He tratado de buscar oficiales, funcionarios de la embajada estadounidense. Los tengo grabados. Por eso es que dije en estos días en Telesur que yo estaba pensando con mucha sabiduría chavista, mucha paciencia, mucha responsabilidad, los pasos a dar, porque los Estados Unidos se sale de los límites y ha desplegado funcionarios para tocar oficiales de la Fuerza Armada que me lo han informado personalmente como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Tenemos pruebas. Han tocado funcionarios de instituciones diversas han tocado y han comprado alguna gente para que diga ser chavista o utilice su condición de chavista y se venga con una puñalada por detrás contra el pueblo a traicionar al pueblo y a ponerse una camisa roja para tratar de dividir la fuerza revolucionaria. Los alerto, compatriota, los alerto a todos. Alerta, alerta, alerta.